Día de manifestaciones en rechazo al gobierno de Gustavo Petro. Entre los manifestantes estarán los veteranos de la Fuerza Pública. Las protestas serán en varias partes del país. Este miércoles 19 de julio, sectores de oposición política convocaron a una movilización para apoyar a los integrantes de la Fuerza Pública. Los manifestantes también marcharán para expresar sus críticas hacia ciertas medidas que ha adoptado el gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro. Este miércoles 19 de julio, acompañemos a nuestros héroes en una manifestación nacional, convocó en sus redes sociales María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático. De hecho, las marchas fueron convocadas por el Polo Ampliado de Reserva Organizada a Faro, y son apoyadas, entre otras personas, por partidos de oposición al gobierno. En algunos mensajes de Faro publicados en redes sociales se hacen invitaciones a los colombianos para concentrarse en varias plazas públicas el 19 de julio. Debemos estar en las plazas públicas reclamando seguridad, respaldando nuestras fuerzas armadas, exhalando a nuestros héroes. Estos son los principales puntos de concentración en Colombia, Bogotá, Plaza de Bolívar, Cali, Parque San Francisco, Medellín, Parque de las Luces, Ibagué, Parque Murillo Toro, Barranquilla, Plaza de Bolívar, Bucaramanga, Plaza Cívica Luis Carlos Guilherme, Pereira, Plaza de Bolívar, Tuluá, Parque de Boyacá, Villavicencio, Parque Libertadores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!